El día de hoy me vas a acompañar a llevar a Luis a su cita ontológica, claro que sí, mira, y le van a cambiar nuevamente el color de sus brackets. ¿Cómo te sientes, muñeco? Emocionado porque al fin ya estaba cansado de estos brackets rojos. ¿Y ahora qué color quieres? Negros o plateados. Así que vámonos porque mira, vamos tarde. La cita es a las 5 y ya van a ser las 5 y media. Pero mira, estaba grabando mi vlog para YouTube. Así que espero que lo veas tú también, ¿oíste? Y te voy a mostrar cómo se ve de maravillosa la plaquita de YouTube del señor Luis Lancheros. Así que ya, ¡vámonos muñeca! ¡Vámonos muñeca!